Aquí estamos nuevamente con la técnica que les había dicho ayer que íbamos a ver sobre la fluidez en inglés. Bien, resulta que con estos sencillos párrafos vas a lograr la fluidez que esperas y te lo voy a decir cómo. Aparte de que vas a lograr la fluidez, vas a reafirmar el inglés que ya tienes ganado, lo vas a cimentar, lo vas a estructurar más y lo vas a poder asimilar de mejor forma. Porque ayer me decían precisamente, profe, es que se fue demasiado rápido, ya entendí toda la información, pero como que estoy en shock, o sea, les falta asimilación, o sea, se tienen que acomodar las estructuras, se tienen que acomodar todo el contenido nuevo que has adquirido. Entonces esto te va a ayudar, aparte de ganar fluidez, también te va a ayudar a que logres asimilar todo el contenido y a que tú vayas formando y acomodando el contenido en inglés en tu cerebro. Bien, la técnica es muy sencilla, se trata de encabalgar y se trata de tener algunas frases que tú ya conozcas. Por ejemplo, a good teacher, a good teacher, a good teacher, a good teacher. Todo esto se repite, de eso se trata, de que tú ya tengas una estructura. Esto lo vamos a llamar una plantilla. Y entonces, esto es para los más básicos. Basic English. Para los más básicos, si todavía estás con el verbo to be, te recuerdo, o más bien te recomiendo que hagas ejercicios con el verbo to be. Por ejemplo, she's, she's, is she, I'm sure she is. O sea, muy sencillos. Porque después de estos, les voy a mostrar otros párrafos con conjugaciones más complejas, para los más avanzados. Entonces, esto es para los básicos. Medio básico, intermedio y enseguida vienen los intermedio avanzado. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vas a estructurar tus oraciones, pero tú mismo las vas a componer. Tú mismo las vas a formar en tu mente, por ejemplo. Imagínate que estás hablando de una buena maestra. Y tú dices en inglés, es una buena maestra. She's a good teacher. Y luego de repente dices, ¿y cómo se dice en inglés? Al revés, no es una maestra. No es una buena maestra. She's not a good teacher. Y luego te preguntas tú mismo, is she a good teacher? Y luego tú mismo te respondes, I'm sure she's a good teacher. Ya lo tienes estructurado, ya lo formaste, ahora vamos a repetirlo. She's a good teacher. She's not a good teacher. Is she a good teacher? I'm sure she's a good teacher. Y esto lo tienes que decir durante todo el día. Cuando te estás bañando, cuando te estás cambiando. Por ejemplo, si estás a punto de meterte a la regadera, tú podrás decir, Am I going to take a shower? Me voy a bañar. I'm going to take a shower. I don't want to take a shower, but I have to take a shower. O sea, cosas así. Tú solito las tienes que formar en tu día a día, en tu vida cotidiana. Ok, vamos al siguiente. I think I can help you, but I don't want to help you. I know I gotta help you, but she's gonna help you. Si te fijas, aquí tenemos este encabalgamiento del guana, del gara, del gana. Y esto, les decía en el video anterior que es donde los nativos nos meten gol. ¿Por qué? Porque todo esto, el guana, el gana, el gara, lo pronuncian bastante rápido. Entonces, aquí nosotros también nos le vamos a adelantar y vamos a crear nuestros propios enunciados, nuestras propias composiciones con estas contracciones. Ok, lo repetimos. Ok, este me encantó. Vamos a repetirlo otra vez. I think I can help you, but I don't want to help you. I know I gotta help you, but she's gonna help you. Ok, entonces, les decía que ya tenemos esta estructura. Help you, help you, help you, help you. Ya la tenemos hecha. Entonces, sobre esa que la vamos a tomar como una plantilla, sobre esa plantilla, vamos a agregarle contenido, pero que esté dentro del contexto, que el texto tenga coherencia, que el texto tenga un porqué, que tenga una causa. Pues, no vamos a formar párrafos a la y se va. No, tiene que tener sentido. Ok, vamos a repasar los dos rápidamente. Te invito a que tú también los practiques. Si eres, les iba a poner algunos más complejos, pero me acordé, dije no. Voy a ver a estudiantes de nivel básico que van a querer este. Entonces, ok, acompáñenme. She's a good teacher. She's not a good teacher. Is she a good teacher? I'm sure she's a good teacher. Vamos al siguiente. I think I can help you, but I don't want to help you. I know I'm going to help you, but she's going to help you. Bien, vamos con los otros. Bien, ya tenemos aquí los siguientes párrafos para intermedio avanzado. I don't like watching TV. I'm not going to watch TV. Did I watch TV? Of course I didn't watch TV and I won't watch TV. Aquí tenemos la plantilla que es watching TV, watch TV, watch TV, watch TV y watch TV. Bien, es algo muy sencillo que tú puedes agarrar de tu vida cotidiana, que tú puedes de repente interactuar con los objetos que tienes a tu alrededor, interactuar con el mundo que te rodea, como si tú estuvieras platicando, como si tú estuvieras contestándote sobre una situación en particular, sobre dónde estás acostado en tu cama, sobre tu casa, sobre cualquier cosa, sobre tus amigos, cuando estás hablando o platicando contigo mismo. Vamos al siguiente. I'm not going to make it. She's not going to make it. Why aren't we going to make it? Because we're not going to be able to make it. Entonces, este ya es un poquito más avanzado por la estructura Be Able To. Tal vez algunos dirán que es sencillo, pero bueno, eso es lo que se me ocurrió. Esta es la técnica. Te invito a que la repases. Te invito a que regreses el video. Te invito a que practiques y te reto a que tú también construyas estas mismas, estas pequeñas estrofas. Porque no es solamente composición como poética. No, aquí hay tiempos verbales. Por ejemplo, I don't like watching TV. Este es un presente simple negativo. El uso de don't. I'm not going to make it. Este es un presente verbo to be. Negativo. Did I watch TV? Esto es pasado. Of course I didn't. Pasado. I won't watch. Esto es futuro simple. Y futuro con going to. I'm not going to make it. She's going to make it. Futuro con going to. O sea, conforme tú vayas avanzando en el inglés, conforme tú vayas dominando más tiempos verbales, puedas ser capaz de preguntarte en presente, en pasado, en futuro, responderte. De eso se trata de fijar las estructuras, de fijar los tiempos verbales que ya hemos adquirido y de conjugarlos y darle fluidez. Entonces, les invito a que ustedes construyan sus propias composiciones. Y nos vemos. Si les gustó el video, por favor, les encarga un gran like, compártanlo. Nos vemos mañana con otro video interesante. Adiós.